Hemos llegado al final de nuestro repaso con dos preguntas que a mí me parecen interesantes. ¿Necesariamente Cristo tenía que morir en una cruz con unos clavos, con un sufrimiento tan terrible? ¿Alguien estaba predestinado para entregar a Cristo porque tenía que morir? Aprendamos a responder esta pregunta en Lecciones de la Biblia. A continuación. Nuestro tema para hoy es para estudiar y meditar. Texto Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, o sea, tres de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta semana hemos hecho un intento de entrar en la perspectiva del sufrimiento del lado de Dios. ¿Cuántas cosas hemos aprendido? Pero yo siempre me pregunté, ¿cómo tenía que morir Cristo? La Biblia deja muy, muy claro el estilo de muerte que tenía que sufrir Jesús. La evidencia que voy a presentar les demuestra que él no tenía que haber sido traicionado por nadie, ni llevado a una cruz, ni azotado, ni flagelado, ni crucificado con clavos, con un odio tan terrible. Debió haber sido diferente y una manera diferente hubiera permitido ver exactamente lo horroroso que es el pecado. Miren lo siguiente, en Éxodo 29, 39, se describe el rito de la muerte del cordero. El cordero tenía que ser degollado sobre el altar a las tres de la tarde. Era amarrado y el sacerdote lo degollaba. Así que la muerte del cordero era en un altar amarrado, degollado por el sacerdote de turno. Juan, cuando ve a Cristo, dice, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, Anás o Caifás debieron haberlo puesto amarrado, lo hubieran subido sobre el altar y lo hubiera degollado a Cristo. Ustedes se imaginan esa muerte. Hubiéramos comprendido mucho más lo doloroso que es el pecado, porque a Cristo lo matan como un vil desprecio y ellos no entendieron que moría por nosotros y por nuestros pecados. Pero matarlo de esa manera hubiera aumentado la comprensión. Ahora les tengo una segunda prueba. En el libro de Génesis, capítulo número 22, Dios le dice, Abraham, sacrificame a Isaac. Y va y lo lleva y lo amarra y lo coloca sobre el altar. Esta es una pequeña escena de lo que debería haber sucedido con Jesús. Lo que pasa es que quien terminó muriendo fue un carnero que estaba enredado en unas zarzas y no Isaac para representar las dos cosas. Una, qué terrible hubiera sido la muerte de Cristo así. Una muerte que no queríamos hacerla, pero nos tocaba hacerla para cumplir con los requerimientos de la ley. Porque Cristo debería haber muerto, sí o sí, como dice un conocido amigo mío. Pero no de la forma como sucedió. Pero también en el sacrificio de Isaac se notó que no era el ser humano el que tenía que morir ahí, sino un cambio. ¿Qué fue lo que debió haber sucedido? Eso, lo mismo que iba a suceder ese día en Génesis 22. Pero el diablo se ensañó terriblemente. Un odio contra Cristo. Y ahora hace la misma tarea todos los días. Él quiere que despreciemos a Cristo. Hemos visto la perspectiva del sufrimiento desde el lado divino. No estudies la lección de escuela sabática. No ores. No saques tiempo para la Biblia. No vayas a la iglesia. No devuelvas diezmos y ofrendas. Odia a tu pastor y a tus hermanos. Recházalo. Mírale todos los defectos que tiene tu iglesia. Terrible. Y yo le ayudo. Y me lleno de raíces de amargura. Y terminamos haciendo sufrir al cielo. ¿Qué lecciones nos ha enseñado todo este trimestre acerca del sufrimiento? Para una sola conclusión. Dios nos ama. Dios nos inventó el sufrimiento. Pero Dios sufre el lado nuestro. Y está aquí para respaldarnos. Para rescatarnos. Y un mensaje positivo. Muy pronto Cristo va a venir. Y va a terminar con todo este horror. Eso se está cocinando rápidamente. Lo que debemos hacer nosotros es firme comunión con Dios. Apoyar al prójimo. Y predica el evangelio. Y predica el evangelio. Y entonces esas cadenas de Facebook y YouTube que veo preocupados por unas cosas bien tontas. Esa gente no predica ni un sermón a nadie. Y todo se va en unas discusiones muy, muy faltas de peso y livianas. Que Dios nos ayude. No deje de ver la píldora para los viernes de esta tarde que es un video de apoyo para comenzar el Santo Sábado. Y nos veremos el próximo trimestre. Como siempre, gracias a todos ustedes. A Logos TV por apoyarnos y difundir nuestro programa. A las más de 15 emisoras en el mundo que retransmiten nuestros audios. A ustedes por mandarlos. Por tener paciencia con mis equivocaciones. A Yoli por estar en cámaras. Y a Esteban por ser nuestro editor. Nos veremos en la próxima. Terminemos con una oración. Señor, gracias. Porque esto que se llama sufrimiento está próximo a terminar. Señor, prepáranos para la segunda venida de Jesús. En su nombre bendito. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.